Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas, hablemos de moda ya. Como pueden ver, estoy en un espacio totalmente distinto al que siempre estoy grabando los vídeos, pero bueno, quise probar otras locaciones, otros espacios por acá como para poder también brindarles un girito, ¿no? Ya que estamos en otra temporada, que se vienen algunos cambios que les voy a ir contando más adelante, pues quería hacer un vídeo sobre las tendencias de lo que ya se está empezando a utilizar fuertemente por acá, por Europa. Yo sé que al otro lado del mundo, por ahí, las temperaturas empiezan a calentar un poco, como que hablar cosas de otoño-invierno les parece muy pronto, pero la verdad es que he estado recorriendo últimamente algunas tiendas, también he incorporado algunas cosas nuevas al armario, así que me pareció óptimo poder facilitarles una vista de cuáles son esas siete tendencias que sí o sí van a invadir todo lo que es otoño-invierno 2018-2019. Entonces, vamos a hablar un poco más acerca de las tendencias, lo que se viene utilizando, sobre todo acá en la zona de Europa y lo que yo he visto que ya está a borbotones por todas las tiendas y que sin duda luego nos puede generar un poco de confusión, bueno, qué es lo que se viene, qué es lo que no, gente que por ahí va a aprovechar la época de Black Friday, Cyber Monday para hacer compras o mismo Navidad, fin de año, que mucha gente viaja y por ahí quiere tener por adelantado algunas prendas para cuando venga otoño-invierno por el otro lado del mundo. Bueno, empecemos con la lista. Primero, los lunares. Y qué bueno que hablo de eso porque justo tengo un pantalón de estos y es que los lunares vuelven a invadir toda la temporada de otoño-invierno, sobre todo en prendas como pantalones y camisas. Si bien esta es una estampa bastante romántica, la verdad que en otras ocasiones ya hemos visto que se lo utilizaba mucho en faldas o en vestidos. Bueno, en esta ocasión se traslada más a pantalones de vestir, a camisas por ahí con moños, camisas un poco tipo wrap blouses, que son estas que envuelven un poco la cintura, todo un poco más moderno, ya no tan acaramelado, no tan dulce, no es para una imagen muy romanticona. Así que para las que les gusta probar alguna que otra estampa de temporada, va a ser una buena oportunidad. Lo que sí a tener en cuenta con los lunares. De por sí suele ser una estampa que puede aumentar un poco de volumen, con lo cual si quieres utilizarla, por ejemplo, en pantalones, elegir como los que estás viendo en las imágenes o como el que tengo yo, que tiene un fondo de un color súper oscuro, de tal manera que no te aumente volumen, por ejemplo, en la zona de las piernas o la cadera. Y si por el contrario se trata de que quieres elegir una blusa, pensar también en un color un poco más oscuro. Si no tienes ningún lío con alguna zona de tu cuerpo y lo que más bien quieres es, digamos, demostrar un poco más, bueno, elige un color un poco más claro, un color un poco más encendido, como rojo con blanco, fucsia con blanco, azul eléctrico con blanco. Entonces ya ahí vas a poder generar también, digamos, una sensación más moderna y de tendencia en tu imagen. Vamos con la segunda estampa y tendencia muy, muy fuerte este año y desde ya anticipo que esto va a ser como un regreso a los 90 y al mismo tiempo un súper hiper regreso a 2011-2012 y estoy hablando del Animal Print. A las fanáticas del Animal Print, por favor, yo soy re fanática, ahora vamos a re disfrutar un poco esto de volver a incorporar abrigos con esta estampa cartera, con esta estampa de leopardo, sobre todo, sobre todo de leopardo, porque vieron que a veces se pone un poco el Animal Print, pero de cebra, el de jirafa, el de la vaca, bueno, en esta ocasión el leopardo es el que va a primar. El único pero que tenemos es que obviamente nos vamos a encontrar en las tiendas con el 70-80% de propuestas enfocadas en esta estampa, con lo cual, para personas que no les gusta vestirla mucha, sí que va a ser un problema, por ejemplo, si entras ahora a Zara, a Topshop, si entras a H&M, es que te vas a encontrar un montón de propuestas, las que me siguen por Instastories habrán visto en los recorridos que a veces hago, que está plagado a Animal Print, con lo cual, si no te gusta mucho esto, bueno, va a ser complicado, vas a tener que ir por los lunares, también por otra estampa que es la de las rayas, pero sí que va a ser difícil evitarla. Recomendaciones, de por sí, el Animal Print de leopardo, por ejemplo, es un color bastante cálido, porque suele ser camel con negro, beige con negro, medio amarillento con negro, medio mostaza con negro, bueno, toda esa variedad, y para personas, por ejemplo, de piel cálida les viene bárbaro, pero para gente de piel fría, como por ejemplo yo, sí que si queremos llevar un poco esta estampa, tenemos que combinarla sí o sí con color negro, para poder, digamos, hacer que no nos haga ver medio pálidos o medio amarillentos en la piel. En todo caso, eso es materia de colorimetría, que saben que tienen un completo especial acá en el canal, así que así se pueden poner un poco al día con ese tema, pero si no, también ver la oportunidad de incorporarlo, por ejemplo, en accesorios, o sea, personas que saben de que por ahí no les queda bien los colores de Animal Print, de leopardo, en este caso, o de tigre, evitar ponérselo cerca del rostro, y apostar más por zapatos, por carteras, incluso por pantalones, que no va a pasar nada. Vamos con la tercera tendencia, y es que la verdad que estoy amando bastante esta temporada, porque sí que he apelado a todas las tendencias que adoro. Esta tendencia, de verdad, que es algo que ustedes van a decir, Ani, pero yo ya había visto esas cosas antes, digamos, en el street style, lo que sea, pero yo me doy cuenta que las tiendas cada vez lo incorporan más, y se trata de los vestidos suéteres, que realmente son suéteres oversize, pero oversize al punto de que te llegan hasta la rodilla, y que los puedes llevar tanto con zapatillas como con botines, y si ya, obviamente, eres un poco más friolenta o estás en temperaturas súper, súper bajas, que lo ideal es combinarla también con medias oscuras térmicas, que pueden ser negras, pueden ser bordó, pueden ser azul marino, incluso verde botella. Lo interesante de este tipo de vestidos es que no hay un solo modelo, o sea, no es que sí o sí tienes que utilizar el vestido suéter, el oversize, puedes utilizarlo también algunos formatos que son un poquito más armados al cuerpo, algunos que tienen estampa de rayas, otros que son lisos por completo, otros que tienen cuello tortuga, hay mucha variedad. Yo los he encontrado más que nada en tiendas como H&M, y en tiendas también como, por ejemplo, Topshop, ¿ok? Incluso en Primark los he visto. Pero también, si lo quieres pedir online, yo creo que ahí es donde van a encontrar muchísima más variedad, van a tener la oportunidad también de encontrar todo tipo de colores, porque generalmente cuando vamos a una tienda, como que nos ponen el básico, que es el color beige, el color negro, el color gris, que estamos medio acostumbrados. Pero si quieres ir a colores mucho más fuertes, hay amplia variedad en tiendas online. Y confiar en los talles, porque casi siempre son vestidos un poco amplios, entonces no vas a tener mucho problema con que te entalle o no te entalle. Hablemos de otra estampa muy fuerte, que al mismo tiempo yo me doy cuenta que, por ejemplo, funciona re bien, tanto para verano como para primavera, y bueno, en este caso también para otoño-invierno. Y una vez más, las que me acompañan por Insta Stories, y ahora han dado cuenta que me obsesioné un poco con esta estampa, se trata de las rayas, ¿ok? Las rayas, sí, algo tan clásico y algo tan simple, de pronto empieza a renovarse, empieza a proponerse, digamos, desde todo ámbito. Para vestidos, para camisas, para tapados, para pantalones, absolutamente para todo. A diferencia, obviamente, de las rayas que uno puede encontrar para primavera-verano, que son más celestito con blanco, blanco con negro, blanco con rojo, acá vamos a ver una combinación de rayas mucho más fuerte, azul con rojo, verde, verde con mostaza y bordeaux, marrón con, por ejemplo, bordeaux y rosa pálido. O sea, vamos a ver ese tipo de contrastes para jugar mucho con bloques de color. Y también acá vale recomendar lo mismo que recomiendo cada vez que menciono las estampas de rayas. Si eres una persona que no quiere generar un volumen a lo ancho, obviamente, trata de enfocarte en buscar prendas o pantalones, en este caso, con raya vertical. Y si no tienes ningún lío, no tienes ningún conflicto con el tema del volumen en tu cuerpo, pues las rayas circosundales es lo que más vas a encontrar. De hecho, una variedad de suéteres que no les puedo explicar y la mayoría en rayas bastante gruesas, ¿ok? Que siempre hay como un temor de decir, si me pongo una raya gruesa, o sea, estoy hablando de una franja, ¿no? No estoy hablando de una rayita así horizontal, sino de una franja realmente, no sé, un bloque mostaza, un bloque rojo, un bloque bordeaux. ¿Qué pasa? ¿Ok? Así de rayas muy amplia, no pasa nada. Así que anímense, porque va a haber un montón de esto en todas las tiendas y que también pueden inspirarse, por ejemplo, con las fotos que les estoy mostrando. Así como si ponen Google Street Stripes o rayas, van a ver infinidad de propuestas para poder jugar en esta época de frío. Hablemos de zapatos, ¿sí? Zapatos, no quise enfocarme solamente en un tipo de zapatos, porque sí es verdad que cada vez que viene una temporada es como que viene una oleada de unas 4 o 5 propuestas por temporada y en este caso vi alguna que otra variación en comparación a lo que fue el invierno pasado. Así que vamos a arrancar antes que nada con aquellas botas que son un poco más en terminación en punta. No me entiendan mal que no es esa punta onda zapatito de duende, zapatito de bruja, no. Es una punta, digamos, como para estilizar los pies al fin. Porque la punta redonda la verdad que no ayuda mucho. Entonces, este tipo de bota no solamente tiene ese detalle, sino que es como que no tuviera costuras. Es como si fuera un guante para el pie y la mayoría de estos están llegando a la mitad de la pantorrilla o también son de caña alta, o sea que llevan por ahí hasta la rodilla. Con lo cual van a encontrar los materiales como cuero, material tipo como especie de, ¿cómo decirlo? Como licra, que también como que arma toda la pierna. Y también lo van a encontrar en vinil, que es como más brillante. En todo caso, yo sé que es una tendencia no muy fácil de llevar, pero está bueno, por ejemplo, si eres de las que le gusta probar con zapatos por temporada. Bueno, tener al menos un par de estos que sepas que te puede combinar con todo el armario. Después, en zapatos, si hablamos de un color puntual, realmente se va a ver mucha propuesta, por ejemplo, de zapato color rojo, tanto en bota como en zapato de vestir. Así que para las que aman llevar algún detalle rojo en su imagen, pues bien para ellas, porque van a poder jugar bastante con combinaciones súper clásicas como negro, gris, marrón, lo que sea, pero con rojo. Y ya le van a dar un toque bastante moderno a su outfit. Y también para quienes son un poco más osadas, para las que están buscando, digamos, algo un poco más jugado, va a venir el cuadrille, que el cuadrille generalmente suele adaptarse tanto a tapados como a pantalones. Pero bueno, en esta época no hay tanta prenda cuadrille, hay lo normal, pero se ha trasladado muchísimo a lo que es la bota. Entonces vamos a encontrarnos un montón de esta fusión de la bota que les digo que parece una media, perdón, que parece un guante para el pie. Y al mismo tiempo que tiene mucho color tipo azul eléctrico con morado y negro, amarillo con negro y fucsia. O sea, tienen esas combinaciones un poco bastante onda de los 80. Así que si te gusta jugar con esos colores súper encendidos para zapatos, es una muy buena opción. La sexta. La sexta tendencia que tampoco es algo que nos va a sorprender mucho, pero sí que es verdad que se ha extendido bastante. Estoy hablando de los padded jackets o padded coats, como les quieran llamar. Yo le traduzco abrigo inflable o chaquete inflable, ¿sí? Que como los ven en la pantalla, son estos que yo honestamente cuando me vine a vivir acá a Europa, me he súper negado a utilizarlos porque me parecían lo más antiestético del mundo y generalmente los modelos que uno encontraba en las tiendas eran bastante deportivos. Pero ahora si ustedes van a cualquier tienda de tendencia, se van a encontrar con una gama impresionante. O sea, desde los que son en tonos pasteles, los que tienen efecto cuerina, los que tienen efecto vinil, los que tienen cierres por todas partes, los que tienen pelo, los que tienen capucha, sin capucha, cortitos, largos, con cinturón. Hay una variedad inexplicable de estos, con lo cual, si en verdad estás en un lugar donde hace mucho, mucho frío, ya no queda mal pensar que por lo menos inviertas en uno de estos para tu armario sin que esto resigne, obviamente, formalidad. De hecho, creo que habrán visto alguna que otra vez en Instagram, que yo, por ejemplo, utilizo uno que es un azul eléctrico, que lo compré el invierno pasado, que fue ahora en febrero. Y la verdad que lo he usado un montón versus otro que me había comprado así a tres años, que era un color medio morado, que me lo compré un poco por necesidad porque moría de frío. Y a diferencia de ese, este azul que es más cortito, es mucho más llevable, por ejemplo, con un outfit de trabajo. Entonces, si yo estoy con este outfit normal, que tiene lunares, que tiene una prenda básica, me pongo encima de ese y queda bastante bien. Así que depende mucho de ustedes cómo lo quieran adaptar, según su estilo, y el color que ustedes consideran que también les va a combinar con el resto del armario. Y por último, por último, ya que hablábamos un poco del Animal Print, ya que hablábamos un poco de los colores o las estampas protagonistas de la temporada, la gama de colores o el color que más se va a estar viendo ahora, no es el negro, es el color camel. O sea, ya de por sí, con esto de que nos estamos encontrando muchísimo con la estampa del Animal Print, también nos vamos a encontrar con un montón, montón de prendas y de abrigos en colores. Camel, marrón, nude, beige. Toda esa gama tierra, pero sobre todo, sobre todo este color suela que le llaman en algunas partes, o camel, que es bastante cálido y que también, por ejemplo, a personas que somos de tonalidad fría, nos complica la elección, por ejemplo, para sumar camisas, para sumar abrigos, para sumar suéteres, porque sí que es verdad que hay un montón de ello. ¿Cuáles son las alternativas? Ponérselo con color negro. Otra alternativa, ponérselo con color azul marino. Otra alternativa, ponérselo con color bordeaux, que son tonos más amigables, por ejemplo, con personas que tienen la piel un poco más fría. Y bueno, ese fue todo el recuento. Espero que les haya gustado este video de esta locación muy distinta, que también van a ver un próximo video desde acá. Así que, un poco quería variar esto, ya que estábamos hablando de tendencias, salir un poco de la zona de confort para poder contarles más de esto. Y que espero que este reporte anticipado a muchas de ustedes les venga bárbaro para cuando tengan que hacer las compras, tanto en Black Friday como en la época de fin de año, que también se ponen un montón de ofertas. Así que nada, espero que estén súper bien y me dejan saber sus comentarios. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!